aquí estamos con todo aquí estamos siempre vamos a dar un video de saludos pero hoy lo vamos a hacer de diferente manera todos reunidos y vamos a leer en el último video de saludos las personas que han pedido saludos porque la otra manera como lo hacíamos cada quien tenía una gran lista y pues hasta nosotros nos dormíamos porque nadie empezaba con una gran listota y el Mickey empezaba con otra listota Mickey ya fue va y yo empecé con una lista tan grande que era de uno y yo finalicé también con otra gran listota bueno vamos a ver si Mickey viene porque la gente si quiere que le ayude a Mickey vamos a ver que pasa si que ahorita regresamos entonces estamos de regreso Mickey está ocupado dicen una llamada está hablando con la persona que dijimos de que tenía que pedir una disculpa supongo yo que con él está hablando me dijeron supuestamente está hablando con la señora Iris que le mandó la ayuda y que bla 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 porque este video lo hemos hecho después de que Mickey pidió la disculpa se supone que del cumpleaños falso bueno empezamos con los saludos dice por ahí alguien que se llama Osito Caliente García dice dile a Wendy que me mande un saludo saludos a Caliente un saludote desde Maryland mi nombre es Marisol Salmerón siempre veo el video mi linda gente Mickey adelante no importa que digan siempre pide a Dios que le ayude a seguir hasta esta carrera que vamos corriendo dice Gabita bueno Salmerón salúdenme a Roxanita que no salió por ahí en el video dice quizás está hablando de Zapagodotras papi llegó fuerte ese pero que le pasó qué 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 le pasó hasta aquí hasta aquí hasta aquí llegó el torpedo yo que estoy entapiado no es ahora sí que a una amiga que le dijo que le dé un saludo no es que cuando vaya le voy a explicar de nuevo escuchen cuando alguien le diga por favor me da un saludo por ejemplo quedarle con Mickey dígale en el video donde el último saludo escriba ahí un comentario que diga Mickey salúdenme y en ese lo va a saludar porque yo lo voy leyendo los comentarios porque así así como le estaba diciendo anteriormente que no va a agarrar una lista grande cada quien y luego no va a terminar solo el de ella porque ya no sabe todavía un saludo para ella vaya dice cómo puede mandarle un texto a la madre ahí le me dieron su número pero no sé cómo testearle dice a la Jenny bueno otro día en otro video vamos a dar el contacto de ella que es el Face digo el WhatsApp y el Face dice ya me aburrí de pedirle a Normita un saludo para mí dice Giovanni Gómez ya lo había mandado pero saludo a Giovanni Gómez a mí no me salido me saludan dice Rubi Duski saludos Eddie de los Santos dice quiero un saludo compa saludos ahí estamos yo quiero que me saluden todos Jonathan dice Juviz Méndez saludos saludos ahí estamos ojo 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 puchica bicho cuando me van a saludar soy David Matazar dice saludos estamos el jefito guanaco dice saludos a Normita que está preciosa mami linda canelita se llama el jefe el jefe el jefito guanaco saludos jefito guanaco se los quiero mucho y gracias ve arriba dice saludos a cada uno de ustedes muchas gracias saludos a todos y mi saludo dice toda triste saludos saluditos Kenneth García dice a mí nunca me saludan mala onda son dice saludos saludos saluditos saludos 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 yo soy Armando y soy de Salvador para Rey Ayala de Connecticut gracias saludos saludos jason Torres dice saludos Mariela saluditos que amor este este Rey Rey dice que 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 de no se que Brandon dice Jonathan yo también te sigo desde antes que fuera el sabor porque antes del 2010 dice cuando a saber que más Brandon se llama él bueno gracias Brandon saludos estamos siempre oiga Cesar claro dice saludenme a mí saludos Herasno Moreno dice ok mándame saludos hasta México de parte del fantasma Revis saludos Cristina Sánchez Rodríguez dice hola yo también puedes mandar un saludo Doña Sirenita besitos con besitos Cristina Sánchez un saludo para Cristina Sánchez y un beso Dice Ricardo Jiménez un saludo para todos en especial a Wendy de parte de Ricardo gracias Axel Chino dice Un saludo desde México para todos Espero que me manden saludos Gracias Axel Chino Dice Trompos Head David Espinosa La próxima me manda saludos Saludos Gergio Espinosa De Culiacán, Sinaloa Saludos Culiacán, Sinaloa Sinaloa Claribel Avila dice Me desespera ver a Miki Con los pies descalzos y sucios Ser pobre y vivir en el campo no justifica El desaseo y la mugre Así es No, no, no Hay que aclarar eso Eso es cuestión de costumbre Cuestión de gusto ¿Por qué no es costumbre? Porque yo nunca acostumbré a andar aquí Puede ser que se vea feo Pero la verdad que en el campo es lo más común que puede haber Que un niño anda descalzo O sea, a veces por la pobreza Porque no tienen dinero para zapatos Pero los que se acostumbran a andar Por ejemplo, a un nano le gusta andar descalzo Cuando anda en el campo, en el rillo Y todo eso Es una costumbre Pero no me las pongo porque no me gusta gastar Pues sí, es cuestión de costumbre Igual que la sirenita La sirenita siempre también anda descalzo Cuando uno aquí en la casa Anda aquí Y yo que nada más que me quedo dormido con la llenda No, pero eso es cuestión de gusto O sea, si cree ella que se ve mal Pues está bien, respetamos su opinión Pero el hecho de que hoy porque anda descalzo Pues sí Va, dice Esi Juárez Gracias amigo por mi saludo Hoy Mar de Agua Dulce Dice, quererme que mande un saludo Miki desde Florida Orgullosamente Poblana ¿Quién? Este, se llama Martita Morales Saludos Martita Morales Bendiciones Eh, vamos a ver Yo quiero un saludo porfis Me llamo Jocelyn Sarabia Dice Saludos 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 a la familia Valencia Bendiciones Dice Mauricio Valencia Gracias Y Misael Jiménez Que yo creo que lo saludó la vez pasada Normita Dice mucho Thank you Normita Mi dinamita Linda Besos Desde San Blas Yo quiero que me manden un saludo A mi mamá Mari Mi papá José Y mis hermanos Denis José Lo quiero mucho de parte de Anitilla Ja ja Espero Oírlo en el próximo video Dice Gracias Se llama Para el papá José La mamá Mari Y los hermanos Denis Y José Dice 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 Yenal Castilla Hoy querida familia Me gusta mucho la unidad que hay entre ustedes Continúan así Dice Javier Muñoz Dice Mándeme un saludo para el profesor Javier Muñoz Un saludo para el profesor Javier Muñoz Ahí estamos con todo Dice Marbella Marín Bueno si Miki me manda un saludo Que se quede sin No pues adiós dice ¿Quién dijo? Marbella Marín Marbella Marín Marín un saludo para ustedes bendiciones Saludos a toda la gente de Cuatepeque Dice el salvador Cuatepeque Saludos 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 Gracias Irita por mi saludo Decía Azucena Azucena Ramos Y Nano Metiendo Nano Hoy Dice Y Nano Metiendo Mano Decía Bueno era en el video pasado Que andaba metiendo mano ¿A dónde andaba metiendo mano? Tomando las bichas Ah Tomando las bichas Dice Dice Marvin Lara Me podrían saludar a mí Y a mi familia Son Marvin Lara Y a toda la familia Salazar Lo vemos desde Inglaterra Dice Carlos Alaní Dice Hola Me podrían mandar saludos Para Carlos Alaní Familia Alaní Rodríguez De San Francisco, California Saludos 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 Dice Yanira Gómez Saludos Saludos Yanira Gómez José Edgardo Hernández Dice Saludenme El sabor Porque A José Edgardo Hernández Saludos Saludos estamos jessica chayo y barra por saludos a la jessica que soy yo merita dice elba ortiz dice mi saludo hasta alemania lo quiero de jonathan dice bueno un saludo elba ortez ortejes y raíz y nojosa dice saludos sirenita que dios me la bendiga siempre y mucho ánimo elisa berramos dice hola un saludo de méxico y como siempre emerson morales que no podía faltar como miki le mandó un saludo dice muchas gracias miki por el saludo ya sabes que siempre te voy a defender esa era de parte de emerson morales y un saludo también de parte de mí a emerson morales y de la nayeli también dice dice salud desde ecuador decía noralba ribera dice jalisco hola amigos saludos desde guadalajara jalisco méxico julián gallardo dice saludos a todos me encanta como son tan lindo dice muy unidos pero pérez que dice y quiero que le manden un saludo a mi mami margarita que es un cumpleaños muchas gracias jose edgardo nandes dice saluditos desde el sabrosín california de parte de jose hernandos y hoy el sabor 4k dice paty juárez dice paty juárez todos me cae muy bien cada quien su personaje y todos juntos forman 4k y saludos cristina sánchez dice un saludo para don max y de por aquí está don max venga salga en la cámara ahí está don max como siempre como siempre detrás de cámaras detrás de mis patas pregunto por aquí roberto rellana pregunta qué significa cuando dicen que oso es como queriendo decir que alguien hace algo vergonzoso entonces nosotros decimos que oso te echaste va como que como quien dice que vergüenza la que ha pasado este saludos a mickey serenita que le eche ganas superación desde oaxaca dice juana zarate dice melisa cantú oye jonathan mandame saludos por fijamos a nano dice melisa cantú se llama ahí estamos dice giovanni guarate wendy es muy mentirosa dice yo le mandé saludos por whatsapp y nunca me contestó y fue cuando bajaron el vídeo de sus 5 5 o 6 fracasos de su competencia reinado era para poder comprar libros de su competencia pero esto ya pasó dice giovanni guarate dice que le mandó saludos y que nunca le contestó en el whatsapp no ha pasado y no le he contestado este allá la palestía ya no me puede poner aunque no va a salir pero dice a el hada de lao me gusta mucho su vídeo siempre los veo dios los bendiga a todos saludos desde el oriente del país de ciudad de san miguel gracias a a mabel molana dice saludos gladys que te recuperas pronto y cuídate mucho gracias mabelita a dios me le bendiga primero dios jose elías saludos saludos a todos los del video mandame un saludo para jose suña gracias saludos saludos miki a todos bendiciones don barra dice maria chan saludos maria chan bendiciones a ceci guandique dice saludeme jonathan por favor entonces un saludo ahí para ceci guandique miki jose hueso dice yo siempre mando saludos a normita y nunca me saludo desde virginia bien pero la vez pasada si los saludos jose hueso y va a que si mente a hueso y me dijeron es mi hermano me dijeron no se quien esteban esteban f gonzalez dice un saludo para normita y jenny saludo miki mandame un abrazo dice carmen de sarabia carmen de sarabia un beso un abrazo tome suyo y saludos las manos si dice miguel paga un saludito para mi miguel paga y mi mamá que esta en guatemala y yo en stanford saludos para miguel paga a alejandro llerena dice oh saluditos y hay cuando pueda saludar en esta en estas tandas de saludos especiales para todos ahí estamos de saludos de san jose california gracias gracias marta villegas dice hola miki mandame un saludo para familia villegas me encanta como baila dice un saludo para familia villegas marta villegas un saludo cuídense juliana álvarez dice yo siempre miro sus videos saludos para todos mándenme un saludo 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 daniel márquez don jonathan saluda en el próximo video bendiciones saludo james o james o como le dicen al del jugador a ver va norma saluda en el próximo video dice saludos Giselle Vigil que es una de las que está ahí siempre pendiente de los videos porque es casi siempre la primera en comentar en un video dice quiero que me saluden a mi hermana Wendy Vigil que va a estar cumpliendo años Eli Cama dice hola me mandan saludos bendiciones un saludo para todos los que comentamos y pedimos y que no nos saludan dice Marja Sánchez un saludo para todos los amigos un saludo Carla Bracamonte dice hola hola a mi me dio sabe que no me saludaron dice Elsie Canada que me la bendiga hola buenos días a todos desde Cali le mando saludos Jonathan salúdenme a Miki Serenita Wendy Claudia Nayeli Pop manden el saludo porfa dice Romana un saludo para Romana un saludo para Romana ni mi saludo escuché dice Jesse González Jesse González un saludo por ahí también por ahí yo quiero un saludo dice Verónica Ramírez a Miki que me mande saludos porfa me llamo Leilani un saludo para Leilani bendiciones cuídense Wendy salúdame en el próximo video dice JP 503 saludos para JP 503 que ánimo lo que anda esta niña dice Jesús Hernández hola mi nombre es Jesús gracias muchachos por hacer estas cosas me recuerda mucho nuestra infancia y como vive en Salvador hola un saludo para Keli hola un saludo para Keli gracias gracias bendiciones a todos me gustan mucho sus videos y no me los pierdo saludos a Nano y a Miki dice Keli Reyes saludos Keli Reyes saludos para Araceli dice Araceli Molina un saludo para Araceli Molina todavía se vale bueno Araceli ya la saludamos un saludo para Catito Montaño desde Maryland saludos saludos por ahí Betty Baños dice saludos desde Los Ángeles saludos Catalina Bautista dice saludos a Nano y Wendy Normita Armando que me caen que me manden saludos saluditos que llaman bendiciones bendiciones soy Elizabeth Chávez saludenme desde Los Ángeles se les quiere saludos 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 saluditos Carla Ortiz dice yo quiero un saludo saludos a Catalina Bautista ya la saludamos verdad bueno un saludo para Hilda Martinas dice Hilda Martínez un saludito llegó la Hilda hey guys dice yo también quiero un saludo please San José California familia Artero saludos a la familia Artero de parte de Kayla o Kayla Kaila creo que se escribe Kaila pero supongo que se pronuncia Kaila Ash Aksa Ayala Jonathan dígale a Mickey que ya no se puede agregar en Facebook por qué dice bueno ya le explicó Mickey que ya llegó a más de cinco mil después de cinco mil Facebook ya no deja agregar como amigos sino que solo tiene que ser como seguidores Luz Borja dice hola muy bonito video los veo desde Virginia cruz Alvarez dice Jonathan me puede mandar saludos hasta Nueva York Emperatriz se llama Emperatriz Mándeme un saludo para mí dice Paola Ayala un saludo para Ayala yo quiero un saludo del que nunca sale o sea de Jonathan dice Carla Rodríguez un saludo entonces Carla de parte de Jonathan Dígame hi dice, ella dice, se llama B63 López, dice que todos quieren que le digan así, hola, 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 como las manos dice y le manda besos, Juan Carlos Cruz Lazo dice saluden a Juan Cruz de México, saludos para todos, se les quiere que saluden a cualquiera de ustedes, soy Carolina Mejías de San Ramón, Cujutepeque, por favor saludito, saludar a la familia Díaz Pérez desde Jalapa del Márquez, Oaxaca, Oscar Aguilar dice, deme un saludo por favor, yo los bendiga siempre, Lidia Martínez, por favor, mandeme saludos, soy puertorriqueña pero vivo en Conérico, Flor Sánchez dice hola yo también quiero un saludo Yuricelli Delgado Jonathan saludos desde Michoacán, familia zaporeña Bendiciones Dani Bonilla Saludos desde Virginia, yo siempre veo los videos Gracias Bendiciones por ahí O Jonathan podría ser tan amable Decirme como esta sirenita Dice bueno esa ya es de la operación Todavía no sabemos Como si sale mañana en los exámenes Yo llevo como tres veces pidiendo un saludo y no me lo dan Dice Toñita Tobar Aquí está Ada María Torre Es una señora que creo que es puertorriqueña Y que siempre está muy pendiente Los videos los mira claramente a todos Comenten todo así que Para Ada María Torre dice yo pedí Que me saludaran en mi cumpleaños 24 de diciembre Y lo pidió otra vez pero nada de todas formas Yo sigo todas las noches O en la madrugada antes de irme de trabajo A veces hasta en algún tiempecito Y bla 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 ¿Verdad? Mi disculpa si no se le dio por favor Si lo que pasa es que Los comentarios A veces cuando estamos dando los saludos Los comentarios Pero hoy vamos a dar mejor saludos Los comentarios Y la persona que comente Ahí vamos a estar saludándolo Tal vez no alcancemos todos Pero si la mayoría Dice Fercho Asecas Hoy Don Jonathan un saludo Un saludo Entonces Fercho Este Kaylee Yoselin Dice hola Mándeme saludos Desde Canena Canea Sonora Dios los bendiga a todos Saludos Dice Cari Yoselin Quiero un saludo Pero que me la mande Don Pop Dice Don Pop no está Así que se lo voy a mandar yo Un saludo Aparte de Don Pop Para Evelyn Rivas Pásame el número enano Dice Alfredo Hernández En otro video Se lo vamos a pasar Cuando sea de contactos Miguel Ángel Bautista Por favor saludamos A la familia Bautista Durán Del Estado de México Saludos Azucena Ramos Dice Saludos Mucha Saludos Delmi Mejía Dice Saludos De San Francisco California Me gustan mucho Sus videos Gracias Gracias Me quieren mucho Creo que los de Google No nos saludan O no nos leen Dice Dice Guile Vázquez Saludos Para Guile Vázquez Guile Vázquez Ahí estamos Rusmeri García Dice Saludos a Nano Lindo chico Gracias Lucía Dale un gallo Ya está Ya está desarrollando Ya está desarrollando El de Miki Va a decir Tania 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 Martina Dice Hola chicos Bendiciones Hola Gracias Bendiciones Para usted también Brasico Gonzalo Saludos Saludos a todos Los que Dios los llena Bendiciones Mi nombre es Mireia Clemente Saludos Mary García Dice Saludos a todos Lindo día Dios bendiga Helen Ramos Hola quiero que me saluden Por favor A Jairo Ramos En Virginia Saludos 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 Sirenita Sánchez Dice Hola Saludos desde Lourdes Soy fiel seguidor De su video Y espero me salude Algún día Claro que sí Saludos Vanesa Pérez Sirenita Me encantan los videos Mándame un saludo Por favor Vanesa Pérez Un saludo para Vanesita Pérez Y un beso Mucho saludo Dice Martín Álvarez Un saludo para Luciano de Uruguay Que siempre los miro Les mando un besote Para Jenny Un saludo Marina AH dice Soy nueva en su canal Me encanta lo que hace Me divierto mucho Con toda la aventura Saludos desde Dallas Texas Saludos 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 Yo quiero un saludito De la bella Wendy Mi nombre es Elizabeth Azuara Un saludito para ella Mándeme un saludo A mi dice Kelly Mándeme un saludo Dice Kelly Garza Saludos A Kelly Garza Guile Vázquez Ya lo saludamos A FIFA Gamer dice Saludos Paragüena Estoy muy chula Dice Saludos Gracias Alex Marro Dice Me pueden saludar A Sara Ortega David Choto Y Cintia Mena Saludos David Choto Y Cintia Mena Pipe Posada Dice Mándeme un saludo Para mi hermana Ginora Que mira todos sus videos Saludos Claudia Ramírez Dice Hola Hace poco Empecé a ver sus videos Me gustan Quisiera saber Cómo Sigue la sirenita Bueno Ahí está Gracias Claudia Ramírez No me saluden Solo a los que Contactan Como yo personalmente También a los que Escribimos aquí No sean malos Dice Periquita 503 Saludos Para los que Dice Saludos Al que comente Va a tener saludo Y el que no comenta Difícilmente A menos que En un video Por ahí Este Quiero un saludito Dice Aide Ventura Saludos Aide Ventura Yami Rivas Dice Yo quiero un saludo Saludos 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 A Mari Mari MR Mister Mister Love Dice A mi Mándeme saludos Jonathan Sirenita Mickey Norma Y todos Saludos Saludos Hugo Pared Dice Hola saludos Para todos Los de Salvador Porque hay bendiciones Saludos Gracias Brenda Cervantes Dice Saludos Familia hermosa Gracias Gomix El Bar Barbaro Dice Saludos Desde Nueva York Saludos 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 Bárbaro Saludos Yo quiero saluditos Para Ramiro Contrero Y su mamá Sofía Guevara Dice Drif Saludos 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 Porque De la ciudad De Panamá Dice Martínez Vargas Vargas Saludos De Panamá Saludos 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 Para Wendy Dice Mari Nieves Saludos Mari Nieves Carlos Eduardo Saludos Desde Oklahoma City Rolán va, dice, espero me manden saludos Norma y Nayeli Y la Nayeli no está, bueno Dice Chula Martínez, hola, saludos a todos, en especial a Niña Oso, a Miki y a Wendy Saluditos Yo quiero un saludo de todos, por favor, dice Azul Celeste Antonio Fernández, dice, saludos para todos Dice Denise Michelle Ponce, dígale, yo los quiero conocer a todos, Jonathan, dígale a Miki Que si los llego a ver un día, vamos a hacer un reto de baile conmigo, dígale Con gusto, acepto el reto de baile con quien sea y con quien quiera Dice Francisco Severiano Molina, Severiano, dice, hola, Jonathan, saludos a todos Hoy, desde Querétaro Se voy hasta Querétaro Antonio Fernández, a ver, quiero que me salude, un saludo a mi novia Normita, dice Antonio Fernández Que me salude a mi mamá Irma Hernández desde Suecia, ella acaba de suscribirse y está directa con sus videos, dice Gloria Hernández Un saludo, un saludo, un saludo Y está bueno que ahí, dice Gloria Dice, hola, gracias por sus videos, están bellos, pero no sé lo que suben, no puedo ver, dice Yuris Lazo, bueno, gracias Yuris Gracias Gloria Hernández, dice, saludos para a mí también, por favor, yo los veo desde lejos Saludos desde el norte de Europa, decía A Graviero estaba pidiendo un saludo y ella, pero no está ahorita Jacqueline dice, hola, le mando muchos saludos a todos, espero manden saludos hoy de Toluca, México Emilio Rivera dice, saludos Jonathan, pues saludos a Emilio Rivera, gracias Carlos Ávila dice, hola, 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 a todos los veo con sueño del otro anterior, hoy no están con sueño, va No, pero la Lidia es la Lidia, pero que para que ya está que tiene el trono, por los que está dormiendo, como está bien cómodo Hola, saludos para todos, Dios bendiga, dice Jaime Morales Saludos, Arge Hernández dice, manden un saludo a Los Ángeles, me da gusto que sean tan unidos Entonces pido mis saludos de todos, dice el tigre tigre, como siempre el tigre Mari García dice, hola, me pueden mandar un saludito en algún video, suena a su canal, dice Saludos a todos, saludos a todos Hola, saludos de Florida, dice Elena Flores Santaneca Vega, hoy, familia, saludos de Florida, salúdenme, no sean malos Saludos a todos, saluditos Super BDH dice, sonrían cuando manden saludos, serán más lindos Gracias, gracias Flor Margarita de Margarita dice, Nano, salúdenme, dame, bueno, salúdenle a Nano Flor Margarita de Margarita Saludió, Nano Ronald Borja dice saludos para el pelón Noé, Patrick Saluditos, saluditos Nico Monsor, amigos, saludenme, saludos, Dios los bendiga cada día, mis amores Saluditos, gracias, gracias, un saludito para usted ahí Ahí estamos siempre, oiga Bueno, nos vamos a tener que robar unos cuantos saludos porque el video ya prácticamente está llegando a su límite Y de todos modos se va a cortar y para subir un solo video, mejor lo vamos a dejar hasta aquí porque es justo a verle todavía Pero bueno, la idea es esta, verdad, que en los videos de los saludos por favor solo comenten saludenme y el nombre y nosotros con gusto los saludamos Así que nos vamos a despedir de este video con un hoy como siempre ¡Hoy!